Muy buenas fricoprendices, volvemos con el lavavajillas, con el Boss Silent Plus este serie 2 que resulta que, bueno, me sale un error 9 y por lo que está mirando parece ser que tiene que ver con la bomba de calor o el motor, el caso es que no calienta, cuando va a acabar el ciclo sale el error, no termina y se ve que no llega a calentar, con lo cual no seca, aparte de secar también el tema del calor es para matar gérmenes y tal con lo cual no es muy bueno seguir usando el lavavajillas así que por lo que he leído el problema debe estar en la bomba de calor, que es todo un conjunto son como 3 piezas juntas, que es el motor, una cosa así de plástico y tal, como un capuchón con lo que bombea y tal, y dentro está también la bomba de calor esta entonces calienta el agua y el motor la va llevando en el circuito pues ese bloque hay algo que le pasa ahí vamos a desmontar, bueno vamos, voy a desmontar, pero vamos a verlo todos llegaremos a la bomba esta, este miraré si la bomba está bien y que a lo mejor si hay alguna cosa que esté suelta, que esté desoldada o algo si podemos arreglarlo o si habrá que cambiar la pieza vamos a ponernos manos a la obra, vamos a empezar a sacar el lavavajillas de ahí y desmontarlo bueno, voy desmontando todo lo que pueda porque no tengo mucha idea de cómo se desmonta así que todo lo que pueda desmontar lo desmonto aquí he visto que hay unas, apretamos aquí ya ha salido y aquí también, veis, estas dos pestañitas y se echa hacia atrás quitamos así y sale y esto queda tal que así muy difícil lo de quitar, lo tengo desde aquí buena presión quitas así y así y sale un poquito bueno, en este lateral vemos que hay como el depósito de agua pero aquí no está el problema así que no me interesa a ver el otro lateral bueno, este es el otro lateral sería la puerta que está ahí pues el lateral derecho sacamos de aquí y podemos levantar y aquí es por donde yo creo que podría acceder sacando esto, creo que llegará el motor pasa que esto me molesta a ver si le pongo algo que no se me caiga encima no sé si se ve desde ahí pero la bomba ya la veo ya veo el motor ahora hay que sacar esto de aquí quitamos unas pestañitas si no sacamos el cable no nos deja sacar esto ahí está este va a ser el culpable este es el motor hay que quitar estas fichas sacarle este plástico y sacarlo va cogido aquí arriba y enfrente vale, ya es complicado hacer esto sin saber pero es que hacer esto con la cámara en medio ya es la bomba primero voy a ir quitando fichas esta tiene aquí una pestañita pues sacamos la pestañita y estiramos de la ficha vale, una menos ahora hay que sacar esta de aquí que bueno, en este orden tiene toma de tierra y los dos de corriente sacamos esto ahora de aquí y creo bueno, esta fichita pequeña también esta más puñetera de sacar vale, esto va saliendo aquí ya está aquí está duro vale, hay una abrazadera ¿no veis? que hay una abrazadera oh, oh, oh ha tirado agua bien venga ha tirado agüita esta es la pieza que se supone que falla bueno, le he metido el destornillador aquí y he sacado arriba no me acuerdo de grabarlo lo he parado esto está puesto así lo meto aquí dentro y saco así, ¿vale? vale, ya tenemos todas las fichas fuera vamos a irnos a la mesa ha salido agua se me ha ido todo por ahí ya saldrá por algún lado digo yo aquí lleva como una abrida que me ha costado un montonazo la dejaré fuera y desmontada y cuando lo vaya a montar la apretaré una desmontada la dejaremos fuera bueno, aquí tenemos la bomba vale, lo que vamos a hacer es mirar los ohmios que hay el primero de los tres cables es el tierra además está como un poquito salido para afuera y los otros dos son la toma de corriente si os digo los años que tiene este tester os asustáis está camino de los 30 años que tiene ya este polímetro y aquí está funcionando vamos a poner la escala de ohmios pues aquí debería haber algún ohmio y no hay nada sigue sin salir nada no hay nada está roto si no me equivoco deberían salir 20 ohmios 20 algo no sale nada vamos a desmontar la cabeza y voy a ver si hay algo dessoldado bueno, desmonté la cabeza, los pies y medio cuerpo desmonté todo lo que pude desmontar estuve mirando todo eso me miró a mí también y con mis escasos conocimientos no vi nada que pudiera arreglar así que no tuve más remedio que comprar otro motor nuevo el problema vino que el motor que me vino que compré el más barato que vi por Amazon y el que me vino me vino roto y después de la espera hasta que llegó encima con todo el lavavajillas abierto claro encima tuve que devolverlo perder más tiempo y comprar otro pues la verdad que me molestó bastante lo que voy a hacer es dejaros el enlace de compra del que yo compré que al menos ese me llegó bien a la primera y no es excesivamente caro os lo dejaré en la descripción del vídeo si tenéis el mismo problema pues bueno podéis acudir a ese ese es el proveedor que me lo envió a mí y me llegó bien el primero ni lo pongo ni mucho menos porque no quiero saber nada de esos sinvergüenzas que me lo enviaron roto bueno, como veis son idénticos así que vamos ya con el montaje bueno, yo para meter el motor lo que hice como me volví loco con la arandela esta no había forma de apretarla y tal volví a sacarlo y lo que hice fue meter la arandela y meter el motor igual que lo saqué lo saqué con la arandela puesta haciendo media vuelta para arriba para abajo y tal pues lo volví a meter igual ya veremos si funciona quedó apretada y quedó en su sitio le puse un poquito de jabón de manos para que entrara mejor y ya está luego es volver a poner todas las fichas y montar lo que desmontamos antes venga, ahí va un chiste muy malo mientras veis que hago todo esto y tal dice son dos agricultores que se encuentran y le dice uno al otro dice oye dice tú ¿qué le pones a las fresas? dice yo estiércol dice vaya dice ¿y las has probado con nata? como el chiste de antes no era bastante malo aquí va otro peor dice me apetece cenar de picoteo esta noche dice oye por dios eres la gallina más tonta de todo el corral bueno ya le he metido algunas cosas le voy a poner una pastillita a ver si la deshace porque el problema era que no calentaba encender, enciende vamos a dar uno de una hora 65 grados estar a tu curiosidad porque claro le ha sacado todo el agua saqué lo que había en el barreño no sé si llenará bien si tendrá aire no tengo ni idea entonces vamos a ver qué tal sale esto por ahora debe estar llenándose los niveles o algo no lo sé bueno, 59 minutos parece que está en marcha crucemos los dedos bueno, lleva 3 minutos y está haciendo como sonido que tiene agua por ahí circulando no ve agua salir por ahí no ve agua gotear las conexiones seguimos cruzando los dedos faltan 53 minutos y sigue sin salir agua y parece que sigue funcionando y está haciendo ruido como de que funciona lo que no sé si estará caliente dentro o no porque por aquí no noto que esté caliente y el agua debería ser caliente ¿y esto debería estar caliente? bueno, faltan 37 minutos faltan 24 minutos bueno, faltan 7 minutos esto está ardiendo seguimos con el programa hacia adelante y parece que va funcionando cero, cero, ha terminado no me ha dado fallo este vapor está claro que nos dice que está caliente ya me he quedado con la cámara como si saliera del baño desde luego calienta vaya un montón pero bueno, no queda nada de la pastilla no veo que salga agua por aquí qué tela, eh está súper caliente bueno, ahí se puede apreciar que todo ha salido limpio de hecho me parece una brutalidad lo caliente que está, eh debe ser que ya empezaba a fallar el motor que había antes la resistencia ya empezaba a fallar a lo mejor no iba muy bien y no estoy acostumbrado ya a verlo tan caliente pero que vamos que está todo caliente todo limpito todo calentito los platos bien calentitos vaya o sea que está funcional de todas formas entre que edite el vídeo y salga publicado lo pondré algunas veces más si fallase os lo diré ahora mismo a continuación si no digo nada a continuación es que ha ido todo perfecto así que nada muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí espero que te sirva de ayuda espero que quede más o menos claro cómo se tiene que hacer si no te leo en comentarios e intentar ayudarte desde ahí si quieres que le pueda ayudar a alguien que tenga un problema compártelo con él que le vendrá bien y si quieres ver más vídeos como este incluso mejores suscríbete al canal un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!